Creo que hoy va a ser el día, eh Hoy va a ser el día de Blasamurriu, chicos Muy posiblemente Mira, 1.258 Necesitaría unas 2.700 2.800 Sí, unas 2.800 necesito Venga, vamos a A la zona de la grieta a matar mi mox A muerte Mira, ahora mismo no busco brillosos Ahora mismo quiero mi mox Vamos, darme mi mox A muerte Necesito moneditas Mira, ¿lo oyes? ¿Lo oyes? Mira si se le ve ¡Mírale! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, amigo? Quédate ahí, anda ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ahí va, no seas ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Los que sobren para triturar Ha la ha pillado Hay otro, eh, míralo Hay dos a la vez Lo estaba escuchando por el casco De la derecha Digo, tiene que haber otro ¡Hala! Para triturar, si es que vais a ser Dos para triturar Lo de meterme en servidores Lo veo complicado Espérate que me recargue Se me ha colado este cabrón Ah, necesito entonces Serían 32 y 16 Son 48 52 y Ormuntime Más Me cago en su puta madre Espérate, hombre A ver Voy a comprobar Todas las estrellas Todas, todas Todas, todas Bueno Tres Porque le voy a dar la movida Aquella Qué cabrón Este se me ha colado, eh Este se me ha colado El perraco Bueno, venga Hostia, pues entonces necesito Otras dos mil monedas más Me cago en Me cago en su madre Soy el dios De los brillosos Ven aquí, hombre Vaya, ¿y por qué? De manera Lo he visto más grande Antes de que se iluminara, eh He dicho Oh, oh Brilloso Vaya Mira tú, eh Qué cosas Vaya No le da Ah, hijo de puta Bueno Bueno, bueno Charly, eh Cómo es la vida Otro tío Pero qué cipotes Ahí va Que no me he puesto el anillo Perdón Bueno No pasa nada Pero qué cojones, tío Estos cachondeos ya Pero estos cachondeos ya Pero qué ciruelos Me llaman Don brilloso Guas Mira Lo he visto de lejos, eh Lo he visto de lejos Esto que cachondeo Esto que cachondeo Que no sepa Pero y por qué sale todo el rato el mismo Qué cojones Hala, pillado Sale todo el rato el mismo Ahora miraré a ver los que ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Mira Lo he visto desde lejos, tío No Perdón Se me ha olvidado equiparme el anillo Otro Lispank Madre de mi vida, tío Vaya A ver A ver Toma Otro Lispank Pero qué huevos, tío Esto que cachondeo Ya Cómo lo he visto Digo Ese Arsox es brilloso No, pero ¿a quién le ha dado? Joder, chaval Es que flipas, eh Cuántos brillosos llevo Desde que estoy aquí buscando a mi moho Pero qué coño Anda, mira Mira tú Que de este solo tengo uno De Vixen Mira Cómo lo he visto de lejos, tío Madre de mi vida, tío Y más brillosos Sí, hombre Sí Lo he visto, eh Lo había visto Madre de Dios, tío Madre de Dios, tío ¿Quién? Anda, mi madre Hola Qué dura es esta, eh Espérate, vigar Joder Y creo que hay dos, eh Ah, pues no Mira 6.000 monedas 6.000 monedas Vámonos A la verga Lupe Corre Hola, señor Ahí va, perdón No quería hacer eso Me he equivocado de botón Mira, necesito tres de estos Gracias 20 monedas 20 monedas me han quedado Toma Vale Toma Vale Ahora me sale un brilloso Y no me paro Si es mozarina La capturo Me cago un su... Por hablar Bueno, venga, va Ya que estás aquí Confiemos en que se quede ¿Quién es el alfa? ¿Cuál es el alfa? Este es el alfa Vale Le voy a dar mis pociones Las que tengo aquí Al primero que tengo Esta, mira Ahí va Ahí va No puede más A la Voy a guardarme aquí Estas de ataque De momento Y hazte unas hamburguesas 23 hamburguesas Va, me sirve Si empiezo Empiezo ya, eh O sea, si empiezo a dar pociones De hecho, venga A ver Rápido Entra 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 Y entra Corre Ven 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 Y ven Ahora Toma 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 Y toma 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 Métete Métete Se os viene el momento, eh El momento que más habéis estado esperando 20 20 20 Y 20 Toma 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 ¿Por qué he cogido 4? Ah, claro Porque no tenía hueco para más Quilepollas Entra 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 Y entra Y ahora Rápido Vi con 20 aquí arriba Una Dos Tres Una Dos Tres Corre Mete aquí a Mosilla Mete aquí a Yetragón Y mete aquí a este A ver Me voy a tomar una Yo mismo Me voy a tomar Una de estas Y otra para Beacon Por si acaso Vamos A invocarlo Vamos La Zabuz Se viene Ven 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 Ahí, ahí, ahí Darle, darle Vamos 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 A por él Venga Le baja la vida Es duro de cojones Aún así Oh no Ya está haciendo Esa mierda Vamos 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 Venga Va A ver si podemos Contra él Ahí, ahí Habéis incapacitado Y todo Muy bien Ahí, ahí, ahí Darle, darle Darle Vamos 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 chavales Vamos 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 What Que ha sido Eso Venga Vamos Darle A esperar Que acabe De hacer Ese ataque Que Ha matado Un Jormuntai Ya Vale Eso está bien Venga Venga Darle 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 calor Vamos 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 Chavales ¿Por qué Hace eso Tío Van Dos Fuera De combate Tío Atacar Jormuntai Atacar Van Tres Fuera De combate Au A ver A ver si Cambia De fase Con un poco De suerte A meter A los Anubis Va a hacer La mierda Esa Tío Ha matado Un montón De Jormuntai Si Si Atácame A mi Un poco Anda En cuanto Cambie De combate Fase Hay que Bajar Rápido Ahora La caja ¿Dónde Está? Oh oh Mierda Corre Corre Quita 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 Y ahora Anubis Ven 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 Bitcoin Vamos 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 Mierda Mala Babicon Se ha muerto Se ha muerto Por fuego Vamos Chavales Atacarle Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No le veo No le veo Vamos 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 Que se puede Eso no me da miedo Podremos 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 Contra Él Yo creo Ese ataque Duele No Speedy Guau No Pero ¿Qué hace? Corre 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 Mierda No sé Lo que estoy Haciendo Rápido Quita 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 Vamos 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 Chavales Lo tenemos Lo tenemos Vamos No veo Nada Estoy en su mitad Del 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 Lampagaco Este Vamos Chavales Que es nuestro Muere Cabrón Muere Va a morir Va a morir Va a morir Va a morir El hijo de puta Vamos Y tremendo Lo graco Que he mandado Dios Pero no me da su huevo Así Míralo Tía puta Chaval Bien Reventado Y mira La tabla de la versión Ultra Pero este ha sido Difícil de cojones Ha sido difícil De huevos El cabrón Fuera 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 A descansar Todos Chavales O la habéis ganado Mira Mosilla Que coño Míralo como Ha aguantado Mira Mosilla Tío Y porque Ha aguantado También Hostia Puta Chaval Cuanta madera Tengo No tengo Para haceros Un comedero Chavales Madre Se ha cargado Al vendedor Este y todo Oh dios Que bien Se pudo Se pudo Lo dije Tenía un presentimiento Digo Si se va a poder Y ha costado Un montón La versión Ultra Tiene que ser Demencial Espera Voy a conseguir Madera Y os pongo Ahí Para que se alimenten Antes de retirarlos Me dan pena Tío Que bien Tío Que bien Que bien Ahora Me ha matado A todos los Jormutai Prácticamente Creo que ha sobrevivido Uno Y porque se había quedado Bugueado Me sorprende Que les ha hecho Muchísimo daño A los Jormutai Que se ha Estar chetados Tío Se los ha cargado Bastante rápido La mayoría No han llegado Ni a la ronda Dos Le han hecho Daño Pero No sé Tostalio En la ronda Dos Ha hecho Bastante Ha hecho Bastante Porque date Cuenta Que al ser Al cambiar El tipo Eléctrico El tipo Hielo Si que le Hace daño Al tipo Dragón Que tenía Blazamut En la primera Ronda No Tiene que ser Con agua Si o si Se han pasado De chetar Al Blazamut Se ha podido Porque se ha podido Pero no quiero Imaginarme La versión Ultra A ver Que se viene La apertura Legendaria Del huevo De Blazamut Riu Eones atrás Emergió De las entrañas De la tierra Sus impías Llamas Iracundas No desaparecieron Hasta consumir La isla Por completo Se lo conocía Pues como La llama Eterna Menudo Menudo Pedazo De desgraciado Míralo Lo llevo en el equipo Míralo El cabrón Eh Hostia puta Tío Tío Ahí está Mira si ha empequeñecido De tamaño Espérate Blazamut Porque te estoy viendo Que vas a trabajar Dame un segundo Que es para verte A ver Míralo El si o puta Lo que ha costado Tío Pero Poco se habla Chicos Tenemos Todos los registros Esta vez Si que si Puto Blazamut Y la madre Que lo parió Un millón de veces La de horas Que le he dedicado Para podérmelo cargar Eh O sea Lo de Lo de Jor Muntei Eso ha sido Una ira Una Una paranoia Mental Que me ha dado A mi Tío Pero al final Se ha podido Se ha podido Y de sobra Voy a guardar cosas Antes de nada Yo lo dejo aquí Donde se va A minar Anda mira Se va a minar El hijo puta Claro que creo que es minero Nivel 4 ¿Verdad? Si Minería nivel 4 Tiene Pues nada Señores Señoras Todo el mundo Chicos Con esta viva imagen Del cabrón de Blazamurriu Picando Esta vez trabajando Para mi Que me lo he ganado Nos vamos a ir Se acabó Palgol Durante un buen tiempo Ha sido Una paranoia Que flipas Lo de criar A 14 Jormuntide Como he criado Se me ha ido Completamente La flapa Pero al final Lo hemos conseguido Derrotar Ahí lo tenemos Y bueno Durante el proceso Ya sabéis Que hemos estado Haciendo Shiny hunting Me dio el venazo Y quería aprovechar El tiempo De alguna forma Y dije Venga Vamos a Vamos a intentar Shiny hunting Y tanto Me quedan 12 brillosos Diferentes Chicos Como bien sabéis En el juego Pero En directo Dudo muchísimo Que se venga Palgol Hasta que metan Alguna novedad Actualizaciones nuevas O lo que sea Lo que quería traer Sobre todo Era la derrota De ese pedazo De cabrón Yo sabía Que iba a poder Contra él Y al final Si que se ha podido Así que nada Como siempre Un placer Ya sabéis Si estáis viendo Esto de Youtube Déjate un licaso Que se agradece Un montón Y si estás De Twitch Pásate por Mi canal De Youtube Y si estás De Youtube También Pues pásate Por mi canal De Twitch Que traemos Estas cositas En directo Y muchas cosas Más Lo que pasa Que ahora Me ha dado La paranoia De Palgo El tío Pero Sigan viniendo Más cositas Y en el futuro Seguramente Voy a intentar Yo Fuera de cámaras Conseguir Los 12 brillosos Que me faltan Lo voy a intentar Con todas mis fuerzas A ver si los logro conseguir Y logro decir Que tengo La palpedia brillosa Completa Me haría ilusión La verdad No es completa Porque hay muchos Que no los puedes conseguir En el juego No hay manera Pero me haría ilusión Lo he dicho gente Un placer La verdad Que no los puedes conseguir 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 Que no los puedes conseguir